Para el día de hoy en el precio de amarte. Preparen el oído que ahí viene el chisme. La Trevi con los ojos cerrados confía en todas las mentiras de Rodríguez. El guatemalteco logra convencer a Doña Metiche para hacer una pachanga para el día del grito. El tío Héctor le platica a su hijastro que en el registro no aparece nada de que Doña Desalmada haya comprado la hacienda. Andrés se lleva de las greñas a su hija al enterarse que anda de calenturienta con un chacalito en el pueblo. Doña Metiche anda echándose unas frías en el tropicaloso con el guatemalteco. La Trevi le deja en claro a Doña Desalmada que ella manda en la caballería por lo tanto se encarga del sueldo de ojitos. El tío Héctor se lleva a Doña Metiche a que lave sus calzoncillos. Katia confirma que su comadre quiere andar brincando en cama ajena. Rodríguez anda chismeando con Poncho, le platica que su mamá perdió las elecciones de la presidencia municipal. Los roqueros quedan al descubierto que jamás se fueron al gabacho, solo anduvieron viviendo la vida loca. Jorge le marca a Doña Desalmada para avisarle que ya se la cargó el payaso si no se lanza a verlo. Andrés se mete a la casa de Rodríguez por ordenes de su patroncita, pero no encuentra ni rastros de polvo. La Trevi le jura a Rodríguez que a pesar que Calamardo está bien Federico, aún así lo ama. El tío Héctor le da a saber a Jorge que él mandó a que le dieran su bienvenida en las celduchas. Rodríguez descubre que Doña Desalmada no se ganó la lotería, solo fue puro show. El doctor le avisa a la Trevi que su hijo no volverá a mover las patitas por metido. Doña Desalmada se entera que el tío Héctor es el papá de ojitos. La Trevi andaba bien tristezona por el hijo, pero en cuanto se le acercó Rodríguez la tristeza salió volando. Para el próximo capítulo. Doña Arminda vuelve a verse con su primo del gabacho. La chamuca le propone a Rodríguez en ser su guardaespaldas. Calamardo le amarga el día a Kiko.